¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, donde os voy a enseñar un nuevo evento que salió ayer y que no podemos subir debido a cositas del Sparking y un montón de cosas que están saliendo por aquí por el canal. Pero bueno, ya estamos, ya estamos con este fantástico evento que, por cierto, me vais a ver ahora en directo con Batman Arkham Asylum en el canal secundario oficial, que lo tenéis abajo en la descripción, ¿vale? Este evento es un evento light, ¿qué significa? Que es un evento de la prueba de la Kaioshin del tiempo, lo que quiere decir que vamos a poder, digásemos, jugar contra la Kaioshin y van a haber ciertas recompensas. Se inicia el evento el 20 del 6 y termina el 26 del 6, pero es que además podéis ganar llave de personalización del personaje, desbloquear más cosas etc, diseños y también podéis conseguir con 50.000 puntos, ojo cuidado, la ropa de la Kaioshin del tiempo, con 50.000 puntos de contribución. ¿Qué os parece si nosotros mismos buscamos una partida y empezamos a jugar a este fantástico evento? Bien, chicos, hemos encontrado una sala. Desde que han sacado la versión de Xenoverse 2 de PS5 y Xbox Series X, he de decir que las versiones, no sé, han cambiado un poco, como que... como que no sé, gente, como que no encuentra las partidas como corresponde y eso es algo un poco extraño, ¿no? Bien, eh... Me parece que voy a ir con Maek, ¿eh? Voy a ir con Maek, nuestro nuevo personaje del canal secundario de Dragon Ball Xenoverse 2. Sí, me lo he pensado. Este personaje, tenéis la historia en el canal oficial secundario donde hemos subido historia y seguiremos subiendo cosas de Dragon Ball, ¿vale? Pero vamos a ir con él, me apetece jugar con él, me apetece disfrutar con él un par de partidas y bueno, vamos a ver qué nos sale aquí en... en la prueba de la Kaioshin del tiempo porque el mapa era aleatorio. Ha salido el torneo de poder, me lo suponía. Vamos a recargarle aquí. Vale, ahí está la creación del tiempo. Me podría haber puesto el modo bestia, ¿no? Podría haberme puesto el modo bestia, gente. Pero la he liado, pero podría haberme puesto el modo bestia, ¿eh? Potencial desatado. Está muy bien con la ropa de Piccolo. Pero el modo bestia habría sido mejor. Cuatro minutos y medio, ¿eh? Dura la misión. Tampoco creéis que dura... Que dura mucho, ¿eh? Dura muy poquito la misión. Dura muy, muy, muy poquito. Vamos a ver. Recargamos todo el pie hasta arriba. No sé cuánta contribución voy a hacer. Creo que la ropa de la Kaioshin del tiempo la tengo, ¿eh? Vale. Estamos haciendo daño, creo, ¿eh? Genki damas y de todo. Se me ha olvidado deciros que este evento podéis entrar a jugar vosotros solos, ¿eh? Es decir, es un evento que no necesitas comprar el Xenoverse 2. Contener la versión elite, la versión normal. Ya estaría, ¿eh? Ya estaría sin problema. Vale, le he dado de refilón, creo. No me ha aguantado la meditación ahí. Vale, pero nos aguanta el potencial desatado, que eso está muy bien. Madre mía, cuántas explosiones y cuántos efectos, ¿eh? ¿Cuántas explosiones y cuántos efectos, gente? Y el Spark Inusivo va a ser más de lo mismo. Evento sencillito, ¿eh? Vale, estamos haciendo daño, ¿eh? Vale, estamos haciendo bastante daño. De eso se trata, gente. Vale. De eso se trata. Vale. Dos minutos, eso está hecho, ¿eh? Espero llegar por lo menos top 3. Por lo menos top 3. No suelo hacer ese tipo de eventos, aunque debería hacerlos, ¿eh? Pero no suelo hacerlos. A ver. Vale. Un minuto 30, gente. Vale. Vale. Un minuto 17. Vale, vamos a poder... Creo, ¿eh? Lanzar más cositas. No me he puesto la pantalla ahora ahí. Seis... Cinco... Cuatro... Vale. Vale. Me he dado con todo, ¿eh? Le he dado con todo, ¿eh? A ver A lo mejor alguno más me da tiempo A darle alguno más me da tiempo Tres Dos No me da tiempo No me da tiempo Qué mal Pero bueno, el evento ha estado súper bien El evento súper bien Me ha gustado Primero Vale Alguna captura de pantalla especial Diseño 573 Me gusta verlos Vamos a verlos Diseño 573 Es importante Estos diseños son importantes A mí me gustan mucho personalmente Y vamos a ver cuál es el diseño que nos han ofrecido Sigo jugando eventos de Dragon Ball Xenoverse 2 Pero sí que es verdad que los hago con menos frecuencia Porque, lógicamente, ahora mismo estamos entrando en una especie de, digásemos, cuenta atrás regresiva De Dragon Ball Sparking Zero Y lo que tenemos Y lo que tenemos Madre mía Qué captura más guapa, eh Miradla, eh Ahora mismo lo que tenemos con el Sparking Zero lo más parecido es esto Es el... El Xenoverse 2, ¿no? Pero seguiremos subiendo contenido porque hay cositas que os quiero enseñar aquí en Dragon Ball Xenoverse 2 Chicos, muchísimas gracias por estar aquí Ya sabéis, podéis suscribiros al canal secundario oficial Que hemos hecho récord este mes de suscripciones Y estamos jugando en directos allí de lunes a viernes Además, de lunes a jueves subimos noticias de videojuegos Con lo cual, está bastante bien teneros allí Muchísimas gracias por estar aquí y por todo el contenido Ya sabéis, tenéis el evento versión live Podéis jugar con la versión gratuita de Dragon Ball Xenoverse 2 O con la versión de pago Podéis hacerlo con vuestros amigos Los servidores están llenos Y vais a poder ganar con 50.000 puntos de contribución La ropa de la Callosin del tiempo Muchísimas gracias por estar aquí Y nos vemos, como siempre, en un nuevo vídeo aquí en el canal Redes sociales, Twitter, para acordarte Y para ver cualquier notificación de Sparking Zero Y Instant Gaming para juegos muy baratos Y así, ayudar en el canal Muchas gracias, gente Hasta la próxima Chao Chau